Señoras y señores, a continuación, palabras del Presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Polinesios Unidas, el señor Agustín Conn. Muy buenas tardes. Gracias por permitirme, ¿no es cierto?, de estar hoy acá frente a tan distinguidas personalidades. No había un bravo que viene a tantas personalidades. Quiero agradecer sinceramente a la gente que se sacrificaron para venir hoy acá. La gente del Chaco. Porque casi miraba una autoridad y dijeron, bueno, nos quieren estudiar peligrosas. Pero para la gente del Chaco que vinieron hoy, muchísimas gracias. Gracias a que se han reconocido. Bueno, el Presidente me compró para decir que no vino el Chaco, pero la otra gente vinieron del Chaco. Entonces, estoy diciendo hoy a la gente que viniera a Mercado Azul. Hicieron una falla, le dije. ¿Por qué la falla? Le tiene que traer la institución para traerle a un hombre que... Yo, porque hace tiempo le sigo, no le conozco tanto, pero hoy le conozco mucho a Don Gilebran, que ayuda a tanta gente pobre. Y hoy tendríamos que distinguirte en Gilebran acá. Eso es lo que usted merece. Que parate con que te conozca a esta gente acá. Y bueno, agradecerle a los hermanos brasileños. Ya somos compañeros, ¿no? Porque 11 años creo que estamos trabajando juntos. Y yo no quería dejar por sueldo. Eso era importante, ¿no? Por sueldo que... Soy representante, embajador de Paraguay de la Fena Xoxa. Soy en Paraguay 10 años, representante de la Fena Millo. Porque la Fena Millo y la Fena Xoxa hace años por año. No es que se hace... Cada dos años se hace. La Fena Xoxa cada dos años y la del Maíz cada dos años. Entonces van intercalando. El uno en Santo Ancho y el otro en Santa Rosa. Y bueno, le tenemos acá al intendente de Santa Rosa. Me dice, ¿qué? ¿Qué privilegio? Y quiero comprometerle a nuestro municipio que para la próxima feria de... Según entiendo, está cumpliendo 100 años. 100 años. Centenario. Y una vez tuvimos la oportunidad, gobernador y diputado, y también nuestra presidente de la Junta, 13 intendentes, estuvimos en Santa Rosa, en la Fena Xoxa. Y el gobernador. Y ¿saben qué? Yo me sentí en un momento que estuve en Paraguay. Porque nos recibieron, nos atendieron tan bien y tenemos que ser agradecidos. Por eso yo prácticamente le llegué a tener un cariño a esta gente, principalmente en la Fena Xoxa. Para ustedes, muchísimas gracias al corazón por esa atención siempre que nos brindaron. También el Gerson, acá en la URSS, aquel que siempre es joven. Y ellos cada año cambian ahí. Y eso es lo que le dije también acá al intendente Enrique, que tenemos que copiar cómo ello está. Este es también un, creo que unos 80, 40 hectáreas, que es de la unigualidad. Y maneja con diferentes sectores. La agricultura, las universidades. Hay un montón de gente que cada año está participando y que está manejando la Fena Xoxa. Sin embargo, la Fena Xoxa es un poco más diferente. Y eso es en Santo Ángel, o el otro es en... Y me acuerdo, es la potencia donde se fabrica la máquina más linda, más grande, la Masi Ferguson, la Yondine, los últimos modelos. Y empezaba a demostrar ella. Y primero no tenían agricultura, tanto ya hablaban, ya tienen mucha agricultura en la propia Expo. Entonces yo le agradezco de corazón a ustedes por venir hoy a estar con ustedes. Y quiero comprometerle a las autoridades también que, para la Fena Xoxa, al gobernador, va a llegar a visitar a esta gente. Realmente, yo muchas veces, y no quiero quejarme en mi gente, tampoco no me quejo en la prensa, porque le dije que critican poco para que podamos ser mejor. Pero siempre fuimos mejor atendidos que en nuestro país, en la República Brasileira. Eso yo ahora dejo el corazón, y lo digo con mucha sencillez. Le debo acá tantos, tantos amigos, señora Verilla, la pucha caramba. Ortiz, la que vos andés no le tratas de más, Ortiz, un gran diputado, gran diputado, y Ramos Ando, imagínense un poco, Zabasqui, ¿quién no le conoce a Zabasqui? Es el tigre del Chaco y de Zabasqui. Y levantamos que te conozca a todos, le damos a Zabasqui, uno de los que se sienta, y mi amigo es el presidente de Ruelas, otro, levantando a los dos, otro veterinario. Y tantos amigos que tenemos, tantos amigos, realmente, mi tocayo, mi tocayo, no hay vergüenza de tocar, que vamos a estar en la, y vale. Entonces, realmente, muy bien acompañado. Nuestro amigo, intendente de Trinidad, presidente de la Junta de Bellavista, intendente de Bellavista, no le he visto, no vino nuestro intendente. Tuchol, presidente de la Junta de Bellavista, que así puede ir, allá está nuestro amigo, Caucho de Naranjito, el bajito de Naranjito, el petizo, que era el presidente de UNESCO, realmente, gracias por los libros, y querido amigo, yo creo que de corazón te digo, y esto es intendente, que están acá, la gente de la, me dice el presidente de Senave, ¿por qué me hicieron pasar a mí, me hicieron pasar a la gente del CICE, acá que es el otro amigo? Yo le dije, este fue mi amigo, oye, el de Senave, es un poco más nuevo, entonces, tenemos que cuidar de mejor a él, allá, eso es la realidad. Y bueno, yo quiero agradecerle a todos ustedes, a todos, a toda la gente que vinieron hoy a, a visitar a ustedes, mi amigo que viene a visitar, qué placer, qué honor, a los medios de prensa, me dice, me dice a mí, y me olvidé de los medios de prensa, y ese mismo profesor, antes cuanta a ese, no es porque uno tiene mala intención, no es fácil recordar de todo, ella está el gerente de UPISA, una persona que se jubiló en la munición, y vino acá, y ahora ella se siente, y está fuese también, acompañamos mucho a UPISA, con el presidente anterior, y hemos logrado grandes logros, ahora con el presidente nuevo, con el presidente de Senasa, una personalidad tremenda, estuvimos inaugurando, hacia poco en la función, en los cargos nuevos de Senasa, y, realmente una, una gran satisfacción, una gran satisfacción, de estar hoy acá, y bueno, yo quiero decirle, lo más que, un análisis grande, estoy con mucha esperanza, de nuestro presidente de la República, yo dije que, yo dije que, los 500, o 550 coleccionales, a mis compañeros, a los gerentes que están acá, a los gerentes de sucursales, a la coordinadora, a los coordinadores, estuvimos, estos días tuvimos un problema, en las coordinadoras, a los coayos, y el medio, ahora al respecto, y le agradezco a ellos de corazón, porque, de hecho, de esto, está Colonia Bolivia, no sé cooperativa, y entendieron a ellos, y yo le agradezco a ellos, porque, este grupo de mujeres, si vos no andas bien con ellos, cuídate nomás, eso es la realidad, y bueno, y tanta gente, acá en la cooperativa, en Vilajú, en La Paz, tantos amigos, ahí está, la amigo Lang, presidente de la Corte, también, que fue el desobligado, Ham, le veo, antes era, ahora no te escucho más, Ham, casi en la conectamiento, ya Rolín, que, grandes personalidades, y, quiero decirles, que, yo quería hacer una cosa, no le había contado a nadie, ustedes, aunque están acá, no sé cuánto, 400 personas, el único, lo que yo, podía hacer, podía hacer yo, ustedes no lo van a hacer, y después, me decían por qué, yo le invité mucho, a Don Gilles Lebran, a Horacio Cárden, y a Hugo Freitas, son, son presidentes, de los dos partidos, congelados de mi país, para ustedes la gente, Horacio Cárden, quiera o no quiera, tenga lo que tenga, Horacio Cárden, es presidente del partido, quiera o no quiera, Hugo Freitas, es una persona excelente, es presidente del partido, yo le invité, que quiera sacar una foto, con ellos, oye, mi amigo Sanabria, acá a un lado, Cárden, y acá a un lado, y eso, nadie de ustedes, se habla ni mal, yo iba a hacer, y el que no le gusta, que remedie, fue lo que iba a hacer, no lo quiero, pero, no lo quiero, y aquí me lo hago, ojalá, porque él está, es el que el bastero, cuanto trabajo hicimos, ¿no es cierto?, juntos, los intendentes, de Bellavista, o en nada, obligados, y, Y yo creo que hay buenos indicios en nuestro presidente de la República. Y yo voy a recalcar algo que me parece. Yo puedo ser que esté equivocado, novato como yo de política no entiende nada luego. Pero qué lindo, qué lindo es lo que hicieron con el contrabando del tomate. Porque en este momento, estimados amigos, lo más difícil es atacar el contrabando en la Argentina porque la situación está, pero 5 veces más barato allá que aquí. Y lograron, lograron de que estos pequeños productores reciban sus 8 viejos de la República. Y también un mensaje para acá de mi amigo, un gran amigo mío, yo sé que él va a coincidir conmigo, el señor Rute que vino a Asunción, que le echaron con nuestro querido de Maidana. Pero no puede ser que el productor venda a 8 y en 24 horas que él vende a 16. Eso fue el mercado. Que venda a 12. Y bueno, eso fue la historia de estos días de la cebolla, de la papa. Y yo creo que en eso tenemos que alivicarle día al gobierno, al ministro y a todos los entes de contrabando que estuvieron trabajando. Son cosas sobresalientes, sobresalientes y con la justicia. Estuvimos un 50% seguramente por decirte cifras y hoy estamos en 51. Tegramos. Quiere decir que todos tenemos que colaborar con la justicia de mejorar. Y así hay muchas otras cosas que el gobierno está dando principios muy buenos. Pero tiene que poner, yo mi amigo de Santi Peña, y dije no, la estructura total de la Unión Unida, yo soy una cooperativa, yo no soy político, está para ayudarle al gobierno de Santi Peña. Porque fue el gobierno legítimamente votado por los carapaños. Estoy para ayudar y colaborar con la Cámara de Diputados, de Senadores, con la justicia, con todo lo que haga bien la justicia estoy. Y estoy también con toda mi estructura para ayudarle a nuestro gobernador de Itapúa, que es don Javier Pereira, porque fue electo legalmente por la gente de Itapúa y hoy es nuestro excelente gobernador. Para él también un gran aplauso. Y muchas veces al politio no le gusta decir la verdad, pero eso es la verdad. La verdad es, tiene un perfil tremendo, Santi Peña. Y no le falta nada, tiene una capacidad tremenda. Y ojalá que no se dejen acusar por nadie y que decide y que haga bien las cosas, porque este paraguay necesita muchos cambios. Quiero decirle que hoy acá, y yo confío mucho en Santi Peña, tenemos que ayudarle y tenemos que criticar lo que nos hace bien y tenemos que ayudarle en lo que hace bien. Eso es la realidad. Y esto creo que es algo para todo el país, para todos los partidos, para todos los habitantes si se hace bien las cosas. El tema de la vivienda, que están yendo muy bien, están ya, están surcando bien y creo que este ministro Baruca está haciendo un buen trabajo. Riera está queriendo hacer un buen trabajo, pero la situación es complicada. 90.000 de hogadictos es la capital del país. Eso tenemos que buscar y solucionar. Tenemos que recuperar a esa gente, esa juventud. Tenemos que recuperar a esa gente porque esto es lo que va a ir creando problemas en este país. Eso es la realidad. Eso fue hace, era la noche, me parece que del partido de, partido crudo también que no ganó Colombia 1-0, ¿no es cierto? Entonces, hubo un asalto acá en Itapuabote. Y yo les comento de que en Itapuabote yo tengo también mi chacra. Yo soy un autor así como todos ustedes. Y una familia realmente fue muy perjudicada, muy perjudicada. Y seguramente me parece que la señora está acá, doña Rosa Jane, de forma y familiar. Un marido, no sé cuánto año tendrá, 45 o 50 años, un hijo de 31 años y otro hijo de 15 años. Le llegan el tomo al viviente y le balean a los tres. Le tiran inclusive a esta criatura de 15 años. Y los tres estaban en terapia intensiva y él, un hijo de 31 años, falleció. ¿No te parece algo crudo? Nunca pasamos en Itapuabote esto. Y yo también digo a los delincuentes, así como... Yo muchas veces, hasta hablé muchas veces del EPEPE. Y no entiendo por qué un EPEPE le llevó a un rebelio, a un pobre inocente le llevó, no sé. Está bien que le lleve a esta gente que tiene mucha plata o que hacen tantos manos. Por lo menos ahora cesó también el EPEPE. Pero yo muchas cosas no entiendo con el EPEPE. Y no entiendo también con los delincuentes. Yo le digo a ustedes, no sabás, aquí. A lo mejor yo voy a llegar a robar. Yo le voy a poder decir, un hijo en la frente, nada, sabe que jamás la voy a ir a robar a nadie. Pero si mi familia tiene una necesidad de salud, no está de bobo, es lo que voy a robar. Pero matarlo. Y matar a una criatura o querer matar a una criatura de 15 años. Eso fue lo último que uno puede hacer. Y eso, no sé si estamos perdiendo la conciencia, estamos perdiendo no sé quién en este país. Entonces, va a ser muy importante la entrada de estos lincers en nuestro país. Y a la policía no se le respeta, no sé cómo voy a decirle. Acá nosotros tenemos un equipo de abigiatos. Y por ser ahí, porque a la policía se le ponen muchas chavas. Se le ponen muchas chavas. En donde realmente no, no puede actuar porque tiene que tener primero la orden judicial. Porque mientras eso, el bandido se escapó y se fuelle. Hay cosas que tenemos que agilizar. Ustedes que fueron legisladores, acá tenemos a nuestro legislador que... Si tenemos que cambiar con nada. Alguna ley ya cambiada. No vamos a tener una ley de 80, 90 años de Argentina, de Alemania. Y que ya no se adecua a nuestro país. Porque acá, solamente el derecho humano es para los delincuentes. Pero para esta familia que le asaltaron, le golpearon. ¿Qué derecho humano tiene? Eso es la realidad. Y muchas cosas tenemos. Yo le quiero a este país. Y quiero que mi familia también viva una... Por eso estoy hablando así. Una vida diferente, una vida mejor. Queremos un... Y creo que acá vamos empeorando de mal empeor. Y eso tenemos que ayudar a la gente para que salga de la tique psicológica. Que vengan los delincuentes, se van a respetar. Pero nos falta otro, ya por cualquier cosa, ya le critica clara los delincuentes. Sin embargo, los derechos humanos de estas familias, ¿dónde quedó? No tiene derechos humanos. Yo creo que lo que nos tenemos que llegar, nos tiene que pasar, es lo que pasó antes. En donde yo te maltraté, te llevé el preso, te golpeé, y al final tú era inocente. Pero qué disculpas voy a pedirte más. Pero una vez que sos delincuentes, hiciste mal, tiene que pagar y tenemos que ser más duro como delincuentes. Esa es la realidad. Cuando uno ya sabe que hizo algo malo. Ahí es lo que yo quiero llegar. Y realmente, a lo mejor no es el momento acá, ¿no es cierto? Pero realmente uno tiene que colaborar para que vaya cambiando la situación en nuestro país. Tiene que cambiar la situación. Y bueno, el dolin se vendrá a tener linda moto, mucho más grande, mucho más rápido de lo que tienen los motochorros. Va a venir bien preparado la gente. Pero va a necesitarlo que este gobierno también nos va a poner todo. O tiene que ponerle la estructura. Tiene que andar bien esa gente. Tiene que dormir bien. Tiene que comer bien. Y bueno, ojalá que cada comunidad uno apoya en todo esto para bien de la justicia. Pero yo digo de que tendríamos que revisar un poco la ley. Y la ley si es que algo podemos mejorar. No para perseguir a nadie, sino que cuando verdaderamente hizo mal, tiene que ser un poco más duro la pena. Eso es lo que yo entiendo con mis ojos entendernos, ¿cierto? Y bueno, la dinámica... Un grupo. Entonces la señora, ¿está acá la señora Rosa de Heine? Está por acá. Mirá, esta es la señora que le golpearon todo. Mirá, ahí está tu hijo de 15 años. Dale, ¿dónde está la señora? A él era 15 años. Y perdió un hijo de 31 años. Y eso fue lamentable. Lamentable. Y nosotros le dimos todo el apoyo y le vamos a dar siempre el apoyo a la gente que necesita. Cuando uno apoye a la gente que necesita, nunca se va a olvidar de uno. Esta es la realidad. Nosotros tuvimos el año pasado, 26 años en la aerodinámica. Parábamos, eran dos años por la pandemia. Y teníamos 180, 180 empresas. Este año tenemos 340. 300, pues se está quedando chico el lugar. Realmente, y lo que mostramos con esta... Habló hoy el empresario de Calpar que... De lo de Calpar habló en nombre de los 340 empresas. Él estaba hablando de representación de todas las empresas, no solamente es de Calpar. Y le agradecemos a de Calpar por el apoyo. Que realmente... La confianza que tiene por nosotros. Por lo que yo creo que lo que dice o lo que hace es palabra. Tenemos a nuestro gerente general muy lado, a nuestro Ricardo Montmaitre. Que está en justicia. Estamos en bascón. Y bueno, realmente son personas que nos dejó mucha... Aprendimos mucho de Ricardo. Las cosas más de Ricardo no aprendimos con lo bueno. Entonces, realmente agradecer también a Ricardo Montmaitre. Es una persona tremenda. Una humildad tremenda. Me acuerdo de Ricardo, que se convirtió en el gerente general. Fui acá a Brasil y... No sé, lo que no me quería un llenito o qué, pero siempre... Tú alica una botín de si, o esto. Yo quiero agradecerte a Ricardo por esa atención. Lo que se capacitaron y estudiaron para que tienen otra educación. Aunque yo no lo decía que me atiendan también, pero me atendiste siempre muy bien. Y tengo que agradecerte a Ricardo frente a toda esta gente acá. Y bueno, decirle que la aerodinámica es una maravilla. Acá usted puede venir y leer el programa. Y vea qué a usted te interesa. ¿Te interesa la hierba? ¿Te interesa la soja? ¿Te interesa la ganadería? ¿Te interesa los pollos? ¿Te interesa la piscicultura? ¿Te interesa cómo cuidar el medio ambiente? Realmente, todo usted puede aprender de la mano de los mejores expositores de América Latina. Se está brindando un ramillete de la mejor tecnología de América Latina acá en Itacuá. Gratis para todos los itacuenses y gratis para todo nuestro país y a toda la gente que nos visita. Realmente gracias. Felicitarle a Miguel, que está llevando muy bien todo esto, con mucha humildad. Nosotros somos gente de trabajo, humilde gente de trabajo. Agradecerle a estas 340 empresas que confían en nosotros y que nosotros no le vamos a desplaudar. Le vamos a dar todas las comodidades y todas las atenciones a estas empresas porque ellos se merecen. Sin esta empresa nosotros no vamos a ser nadie. A mis compañeros de la directiva, a todo el equipo de la directiva, muchísimas gracias por aguantarme muchas veces. Eso es la realidad. Pero hay un ejemplo que alguna vez podía aprender de mí, podía aprender de mí. Jamás una vez tuvimos un problema con la Comisión Directiva de Comunidad. Porque cuando vos, jamás en la vida antes tuvimos problemas con el INCOP. Ahora hay nuevos candidatos y hay un candidato para mí que es lo espectacular, que es el Ángel Gustavo. Pero nosotros nos tuvimos toda la vida de estos tiempos que yo estoy, 30, 85 años en la cooperativa. Nunca tuvimos problemas con el INCOP porque nunca hicimos bien, nunca hicimos malas cosas. Siempre hicimos bien. El que echaba antes del tiempo de lo que sea todo, antes era el Instituto de General de Cooperativismo. Jamás en la vida tuvimos un problema con el INCOP, después de todo el tiempo. Allá tenían su problema, que yo no me meto en ninguno de los problemas. Pero nosotros jamás en la vida tuvimos un problema con el INCOP porque siempre hemos hecho bien las cosas. Siempre hemos procurado de hacer las cosas como se debe. Hoy en día peor. Con tantas cosas que una cooperativa tiene que hacer que debiera ser gobierno, pero lo hizo con mucha inteligencia. Tenemos un equipo de medio ambiente, de un equipo profesional que cuida el ambiente. Que cuida la calidad. Otro equipo, bien renumerado, el lavado de dinero. Todas las organizaciones que tienen que hacer gobierno lo estamos haciendo nosotros con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Eso es la realidad. Y nosotros invitamos el trabajo, tenemos 1.780 funcionarios. Le invitamos al ministro o ministra de trabajo que venga el que es un permiso de colonia unida. Si no es 100%, 99% cumplimos las leyes laborales. Y eso muchas veces es difícil cuando el vecino del frente nos paga impuestos y vos estás pagando. Es injusto. Y tenés que aguantar todo eso. Eso es la realidad. Le invitamos a toda la gente que venga y que nos supervise. Cuidamos mucho de esos temas y somos sellos como cooperativa. Y manejar una cooperativa es lo más difícil que hay. Ahí se va aquí y sabe bien. Vos una vez se va aquí y te pillan de que hiciste una macana, olvidate que te van a votar más en la cooperativa. Nunca te van a votar más. Eso es tener que hacer bien tu deber. Tener que cuidar más en hacer bien que trabajar. Eso es la realidad, aunque yo no trabajo en Marragan, grande, colonia, no ya soy yo. Pero soy un ideólogo de cómo se maneja y he aprendido cómo gerenciar una empresa. He aportado mucho también en un pizza, porque se cambió un pizza y es diferente. No funcionaba bien antes. No se maneja así la cosa. En el 2019, ahí está mi oficina, dos distinciones internacionales, el mejor empresario del país de Paraguay. ¿Por qué? Porque he hecho bien las cosas y tengo una capacidad tremenda. Cada sector cómo se tiene que gerenciar y cómo se tiene que administrar. Eso es la realidad. Eso lo hemos aprendido. Eso lo hemos aprendido en la vida. Y eso es lo que a lo mejor para mí la cooperativa me sirvió como un perjuicio económico. Porque si uno nos roba, uno nos queda, no es súper poderoso. Pero lo que yo aprendí y lo que me transformó como persona, nunca voy a pagar a la Colonia Unida. Nunca voy a pagar a la Colonia Unida y eso puede decir también Ricardo Urmaite. Mediante Colonia Unida, Ricardo, nosotros somos hoy lo que somos. O si no, jamás la vi a día vamos. Tenemos que ser agradecidos. ¿Y cómo vas a ir a joderle a tu propia empresa? Por eso el Comité de Educación es muy importante en la educación. Hoy tenemos más de 600 profesionales que se recibió a través del Comité de Educación. Y eso llega a un sentimiento de la cooperativa. Un, como se dice, un compromiso. De hacer bien las cosas por su empresa. Porque le debe a su empresa, mediante su empresa, uno es alguien en la vida. Eso es la realidad. Yo le debo, Rubio Unida, todo lo que ha aprendido. Y eso no tiene precio. Bueno, me dicen, habla coquitos porque hay muchos que quieren hablar. Tantas cosas es que podemos decir. Sí, y bueno, yo estoy siempre a disposición de ustedes. Entonces, entiendo que hay algunas cosas que quiere plantear la gente de Brasil. Bueno, cortito va a plantear, no hay ningún problema. Quiere invitar a la gente a presentar algo. Está la gente también de Caguazú. Y yo le dije a la gente de Caguazú, ojalá distinguir a una persona que... Nosotros le llamamos el mariscal del trabajo. Julio Ibarrona. ¿A qué vestir bien los pantalones para ser como Julio Ibarrona? Defender. Alguna vez se equivoca. Pero defiende siempre a la gente que trabaja. Y ese es el problema. Bueno, adelante por la gente de Caguazú. No sé qué es lo que van a estar haciendo, pero yo estoy de nuevo a ser un soldado de ustedes. Y todo lo bien que quieran hacer siempre vamos a estar apoyando. ¿De Brasil? ¿Quién es asignado? ¿Quién es vulnerado? ¿Quién es... ¿Quién es... ¿Quién es... Queríamos acusar a esto por qué pasa si te pierdas. ¿Quién es el micrófono? No, 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 no. Buenas tardes a todos. Es una honra estarmos aquí en Agrodinámica, aquí en la cooperativa Colónias Unidas nosotros, brasileños, santavosenses representantes de la Feira Nacional de Soja en Santa Rosa, en el Rio Grande del Sur la soja entró en Brasil en 1924 y en el año que viene, en 2024 nos estaremos comemorando los 100 años de soja en Brasil estamos aquí para compartir, para confraternizar y para decir que nuestros hermanos paraguayos son ejemplo de trabajo, de dedicação y de desenvolvimiento y que necesitamos estar mucho más juntos necesitamos compartir mucho más conocimiento y por eso, el intendente Enrique y Santa Rosa Roenal y Santa Rosa trabajan en un proceso de hermanamiento queremos, y ustedes ya vieron por qué y el presidente es nuestro ilustre y querido embajador nuestro defensor, el defensor de Itapúa o defensor das Colónias Unidas o guerreiro daqui y nuestro representante de la Feira Nacional de Soja Cristian, saludar el gobernador Xavier que queremos que esteja connosco y con todas las autoridades en la Feira Nacional de Soja, en Santa Rosa y serán con certeza hóspedes oficiales del municipio es decir que estamos muy emocionados con lo que vimos aquí emocionados con la defensa del trabajo emocionados en estarmos en el interior del trabajo y decir que necesitamos, sí, estar mucho más unidos apesar de separados por el río Paraná y por el río Uruguay nuestra origen missionaria es la misma y nosotros necesitamos defender nuestros intereses y trabajar, investigación, desarrollo y mejoría de la calidad de vida de todos nuestros pueblos en conjunto como un único pueblo solo un pueblo latinoamericano un pueblo missionario un pueblo que quiere el bien de nuestra sociedad yo peço que el presidente Dayo da Feira Nacional de Soja venha hasta aquí porque tenemos unos presentes a algunas personalidades que nos acompañan aquí hoy vamos a darle un aplauso también vamos a darle un aplauso también vamos a darle un aplauso vos tenés el domingo lo vas a acompañarnos acá el CUC que es para ti igual que el Ministro de Agricultura con este esta atascada de Cuchavo Este es el mejor trabajo del gobierno nacional con usted. Y siga dependiendo de los pequeños productores que están produciendo. ¿Quién sabe? Sí, ¿qué está haciendo? Felicitaciones para vosotros también. Vamos a dar la cara. ¿Quién va a recibir la homenaje de Fena Soja? ¿Quién va a recibir la homenaje de Fena Soja? ¿Quién va a recibir la homenaje de Fena Soja? ¿Quién va a recibir la homenaje de Fena Soja? ¿Quién va a recibir la homenaje de Fena Soja? Agustín Conrad Fique aquí por favor No va a recibir más el micrófono Y el gobernador de Itapua Javier Ferreira Muchísimas gracias a todos Y que pasen Acompáñanos estos cuatro días En la aerodinamia Hay como 45 premios importantes Hay premios para la prensa Hay premios para los no socios Y hay premios Muchos premios para los socios En nuestra cooperativa Y cada día conviene tener Un número de premios Quiere decir que si viene las cuatro veces Cuatro premios Cuatro números vas a llevar Tener más posibilidad de evitar los premios Muchísimas gracias Y si en algo A alguien no le gustó Bueno Yo creo que muchas cosas Le va a gustar Porque yo no quiero decir Que es la verdad La verdad Lo que está pasando En nuestro país Y mucha suerte Y queremos un parámetro Y que es la verdad 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 Aerodinámica 2023 Muchas gracias a todos Por la presencia A continuación Recorrido Por la aerodinámica Con las autoridades presentes Invitados especiales Muchas gracias Buenas tardes